En otras noticias, el campamento a las afueras de Café Salud sigue. Las reuniones que sostuvo la comunidad con Medimás no han dado resultado y los medicamentos aún no llegan. El drama de las familias que protestan a las afueras de Café Salud continúa. Ya son 236 horas que lleva instalado el campamento de los usuarios que siguen a la espera de una entrega de medicamentos prioritarios que les prometieron en una reunión el martes pasado. Por parte de la personería dijeron lo mismo, que para el día de hoy, de ayer, empezaron a entregar algo de lo que nos robaron. Aunque hay un listado que incluye a más de 400 personas que se le entregó al gerente de Medimás, solo hubo espacio para los pacientes que necesitan medicamentos prioritarios y los demás deberán seguir esperando. A mí tampoco me están respondiendo con las necesidades que yo tengo, con mis insumos y las cosas que la entidad me debe de entregar a mí. Los afectados dicen que desde hace algún tiempo emprendieron acciones legales para que les restituyan sus derechos. Estamos con un pool de abogados viendo cómo podemos denunciar al Estado, porque el Estado colocó a la Superintendencia de Salud para liquidar Salucó. Por otro lado, los especialistas que habían cesado actividades porque se les adeudaban más de 57 días de salario, se les pagó el 80% del sueldo del mes de mayo. Por ahora, seguirán laburando.